Ahí está, mire. Ay, no. Se trató de levantar. Ahí va. Ahí va. Mira, ahí va la cría, ve. Ay, mire, creo que está débil. Ya voy a buscar a alguien que lo quede. Mira, ahí están las crías. Ay, 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 pobrecito. Ay, se cayó uno, se cayó uno. Ay, no. Oh, no. Oh, no, mamá. Mamá, voy a agarrarlo. Oh, no. Ay, no, porque ya voy a buscar a alguien que lo venga a asistir. Bien, ahí está el pobrecito, pero ya voy a llamar a alguien a ver qué, porque yo no me atrevo a tocarlo, me da nervios. Y la mamá, ahí está, mire. Allí lleva las crías. Ay, no. Qué barbaridad. Y a mí me da nervios tocarla o hacer algo. Ay, se cayó. Yo creo que está bien débil la pobrecita. Voy a ver si puedo agarrar al bebé y ponérselo ahí con ella. Miren, ahí está. Ahí está el bebito. Lo voy a agarrar con una bolsa de plástico que ando acá para ver si lo puedo ir a poner a la mamá. Ay, mire, no. Mira, aquí ando con mi perrito. Voy a dejar al perrito mejor. Voy a dejar a mi perrito para venir a agarrar él, porque si no, no me va a dejar. Ahí sigue la mamá, mire, pero ya. Ay, 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 pobrecita. Yo creo que está bien débil. Pobrecita. Ay, no voy a ir a traerle al bebito. Aquí está, miren. Ay, pero me da nervio, pero ay, no, no, me lo voy a agarrar pobrecito. Aquí está. Ay, qué nervios. Ay, 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 miren, ahí está. Pobrecito, lo voy a poner allá con la mamá. Ay, aquí te voy con unos nervios horribles. Ay, mami. Ay, ahí están todos, miren. Ay, no. Ahí está. No, no, está cieguita ella porque no puede ver de noche. Ay, ahí se lo puse. Pero voy a llamar a alguien ahorita. Ay, que se agarre él. Pobrecito. Ay, no, yo no sé qué le pasa a la mamá. Ay, anda colgándolos, miren. Voy a llamar a alguien porque no he alcanzado a verlo. Y los bebitos se van, se van, este, como ellos pueden. Se sujetan a la mamá, pobrecito. Ya llamé a los vigilantes que vengan a ver qué hacen por ella porque, pobrecita, hay uno, anda perdido ahí. Miren, lo voy a agarrar otra vez. Pobrecito, son cuatro. Son cuatro. Aquí, mamá. Aquí. Ahí. Ahí. Ay, sí, ella creo que los está teniendo ahorita. Son dos, cuatro, cinco. Ahí están todavía en la bolsa. Ahí están todavía en la bolsa. Miren, que no han salido completamente. O no sé cómo es que... Miren. Pobrecita, yo no sé qué le pasa. Ay, no. Y ellos tratándose de sujetarse a ella, pobrecito. Ay, no. Ahí ella se mueve y cuando se mueve los... Ay, no, yo, yo. Ay, aquí quedó uno. Ay, Dios mío. Ay, no. Miren, aquí quedó uno otra vez. Se le dejó. Ay, ahí cayó otro. Ve. Mírenlos, ve. Ay, no sé qué pasa. Ya van a venir a ver qué pasa. Pobrecitos. Pues ahí siguen. Se caen. Lo vuelvo a poner. Ay, ay, ay. Ella se cae, pero mejor que esté ahí sentadita, costadita. Porque si no, lo bota. Miren. Ahí está. Ay, pobrecita, yo no sé si ella no los puede tener. O no sé cómo, cómo es esto. Si son como los canguros que viven en la bolsita. No sé. Pero lo va a ahogar. Ahí está uno, pobrecito. Ay. Miren que ella se levanta y deja, los deja tirados ahí, pobrecita. Bueno, pero aquí ya voy a agarrarlo otra vez y lo voy a poner ahí. Miren cómo luchan ellos. Yo no sé qué pasa. Luchan por quedarse ahí con ella. Aquí está. Ay, ahí. Ay, no. Ahí, busque, busque, busque. Pobrecito, yo no sé si los está teniendo o se le han caído de la bolsita. Si son como los canguros que los llevan en la bolsa. Ay, no. Ahí está. Miren, hombre. Pobrecita. Este anda por otro lado. A ver. Aquí, mamá. Aquí. Ahí. Ahí están todos. Yo creo que ella está muriendo. Pobrecito. Pobrecito. Ay, que cuando se levanta se le caen. Ahí trata de levantarse, miren. Ahí. No sé qué pasa con la pobrecita. Ve. Ahí sigue. Y aquí estoy esperando. Ya llamé a los vigilantes que la vengan a auxiliar a ver si pueden hacer algo. Así que, pero todavía está aquí, miren. A ver qué pasa. Pues ahí acabo de ver al vigilante y me dice que no pueden hacer nada. Que ahí se va a morir, pobrecito. Voy a ver si le llamo a una vecina. A ver qué podemos hacer. Bueno, amigos. Hasta aquí este cortito video. De esta pobrecita, mamá. Miren, ahí están los niños. Miren los bebitos. Miren qué lindos. Preciosos. Pobrecita. Pobrecita, mamá. Qué pacho. Ahí quédese, mamá. Para que no se salgan los... Miren, pobrecita. Bueno, amigos. Hasta acá. Porque no vayan. Vamos a ver qué hacemos. Vamos. 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 Vamos.